En el momento en que hice eso, empezaron a llegar a mí las oportunidades. Entonces, ¿qué es a lo que me refiero con esto, infinitos? Es que hay algo en este método, el método Yuen, que tiene que ver con llegar a esa neutralidad, que te va a ayudar a ti, a mí y a todos los que estamos aquí a atraer justamente más de eso de lo que queremos atraer. Pues, antes de que entráramos nosotros a nuestra entrevista, Christopher dijo que podríamos hacer un fortalecimiento general, mandar un fortalecimiento general para los que nos están escuchando, que incluya, me imagino que general incluirá, que incluirá este fortalecimiento. Podemos, si quieren, podemos hacer un fortalecimiento para neutralidad, para que puedan estar más neutrales y buscar fortalecer todos nuestros soportes desde la salud, desde nuestra forma física, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestro propósito y el tiempo. Y lo podemos hacer a nivel general. Si eso es lo que quieren, lo hacemos. Me encantaría, porque así vamos tocando cada uno de los pasos, ¿no? De salud, incluso el propósito de vida, la economía, las relaciones, el regresar en el reloj biológico. Ok, perfecto. Lista. ¿Empezamos? Empezamos. Ok. Bueno, si es la primera vez que escuchas un fortalecimiento para todos que van a escuchar esto, no trates de entender lo que vas a escuchar. Solamente te pido que percibas los cambios. Puedes ir indicando un número de intensidad si tienes algún dolor en este momento, alguna preocupación. Si te está afectando algo en este momento, ponle un nivel de intensidad de 0 a 10, qué tanto te afecta, qué tanto te duele, qué tanto te preocupa. Y después de escuchar esto, me dices si te sientes, si se sienten igual o diferentes. Muy bien. Vamos a empezar a fortalecernos. Y vamos a empezar a fortalecernos. Nos ponemos fuertes para recibir. Vamos a fortalecernos para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales. Y enviamos la mente, todas las experiencias negativas espirituales, emociones debilitantes, las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Vamos a fortalecer nuestra línea media, cerebro, médula espinal, sacrocoxis y la cola energética. La integramos y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente. Empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Los fortalecemos para que trabajen juntos y separados y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Vamos a fortalecer nuestro sistema nervioso central y aumentamos su energía. Ahora vamos a fortalecer todos nuestros soportes para que estén centrados, equilibrados, estables. Fortalecemos nuestra salud, fortalecemos todos nuestros sistemas. El sistema respiratorio y todos sus componentes, el sistema digestivo y todos sus componentes, el sistema reproductor y todos sus componentes. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. También fortalecemos el sistema circulatorio, el sistema energético y el sistema linfático. Ahora vamos a fortalecer nuestra forma física. Vamos a aumentar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Vamos a alcalinizar todas nuestras células y aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo. Y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Eliminamos todas las células muertas, células parasitarias, células envejecidas, incluso células de otros tiempos y espacios. Activamos y fortalecemos todo nuestro sistema de eliminación, nuestros portales de salida, pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, abdomen, barbilla, sacro, colon, vejiga, genitales. Activamos, fortalecemos y tensamos agujeros negros de gusano. Fortalecemos, activamos y tensamos nuestros portales de salida y eliminamos bloqueos, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático y en todos sus componentes. Ahora vamos a empezar a fortalecer nuestras relaciones. Primero vamos a eliminar todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos con todas nuestras relaciones significativas y con todas las personas que vamos a conocer en el futuro. Lo hacemos al 100% y potencial infinito. Vamos a programarnos para que otras personas vean en nosotros nuestros rasgos positivos y eliminamos que vean nuestros rasgos negativos. Y vamos a fortalecernos para conectar con personas que sean de contribución a nuestra vida, que nos puedan apoyar a lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Fortalecemos también el soporte del dinero y fortalecemos todos para que conecten, para conectar con la energía del dinero. Para conectar con otras personas que conectan con la energía del dinero, para entender que estamos en un universo abundante, que lo que más hay en este universo es dinero y oxígeno. Fortalecemos para múltiples oportunidades y para múltiples opciones de ingresos. Nos fortalecemos para abundancia de posesiones físicas, para abundancia de felicidad, para abundancia de buenos ratos. Nos fortalecemos para amar, para amarnos a nosotros mismos, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para dar sin esperar nada a cambio, pero también nos fortalecemos para recibir. Empezamos a fortalecer nuestro propósito de vida y vamos a aumentar la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Nos fortalecemos para tomar decisiones correctas, para elegir mejor en nuestra vida. Vamos a fortalecer para aumentar la intuición, la percepción, el sentir, fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos. Y empezamos a fortalecer toda la línea del tiempo, presente, pasado, futuro, empezamos a borrar todas las debilidades del pasado para que no nos sigan debilitando en el futuro. Y nos fortalecemos para ir hacia el futuro en una dirección correcta, sin miedo, sin inseguridad, sin angustia. Eliminamos todos los asuntos pendientes, no resueltos de esta vida, de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, de nuestra descendencia. Nos fortalecemos para que no nos debiliten las mentes de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Fuerte para que no te debiliten las décadas, los años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Vamos a aumentar la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que percibas los cambios desde este momento. Fortalecemos y tensamos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen a nuestra línea media, para poder percibir los cambios. Eliminamos todas las emociones, los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas. Y millones de emociones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Si en este momento tienen algún dolor físico, eliminamos la desigualdad del cuerpo, lo fortalecemos para que estés centrado, equilibrado, estable. Y eliminamos cualquier sensación que tengas en este momento de dolor, molestia, pesadez, irritación, ardor. Y millones de sensaciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito. Borramos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales. Millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes y razones que estén causando un efecto negativo en ti, las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todas las memorias que se estén detonando y vamos a fortalecer para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos remanentes y huellas. Vamos a fortalecernos para estar neutrales, para estar en un estado de calma, de tranquilidad, con mayor paz interior. Y empezamos a nivelar neutrones, protones y electrones. Fortalecemos sus dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales. Y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia del colectivo humano, la opinión de los expertos, los diagnósticos equivocados. Y nos fortalecemos para que nos fortalecemos para que no nos debiliten las mentes de otras personas. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu. Y ahora, ¿puedes percibir si te sientes igual o es diferente? Es diferente. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Qué impresión! Sabes que al inicio empecé primero como a escuchar y tal y todavía estaba muy consciente y de repente entré como en un, o sea, como con tu voz, escuchando lo que ibas diciendo, iba, no sé, quizás como imaginándome que las cosas que estabas diciendo estaban pasando y al final dije, ¡ay, qué bien me siento! ¡Me siento muy bien! ¡Qué bonito! Y quiero recomendarles de verdad a todos ustedes que, obviamente vamos a poner aquí tus links, quiero que nos digas cuáles son tus redes sociales y dónde te puede encontrar la gente para tomar cursos, para sesiones, para todo. y que quizás nos beneficiaría mucho escuchar esta misma grabación, ¿no? Esta última parte de lo que hicimos también como parte de nuestra, de nuestra, pues, nuestro proceso de la neutralidad.